Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal Why Not Bueno, hoy vamos a haceros un super mega enorme haul de la vida Porque tenemos un montón de compras acumuladas Y un montón de ideas para que si os gusta algo lo podéis comprar Porque es todo nuevo Y lo vamos a dividir en dos vídeos porque ya uno se nos va a hacer bastante, bastante largo Con lo cual, eso, lo tenemos que dividir en dos y eso Y eso, y traemos novedades frescas La primera es que nos vamos a abrir Snapchat Porque nos llevamos las Why Not Que ya era hora, también te digo No sabemos utilizarlo Si, somos como señoras dentas en plan que cogen el ordenador y hacen así Pues lo mismo pero con el barça Pero bueno, poco a poco iremos cogiéndole aquí el tranquillo a la cosa Y la segunda cosa es que vamos a subir vídeos ¡Las miercades! ¡Los domingo! Y vamos a volver a subir dos vídeos en semana A mí se me hacía raro solo subir un vídeo en domingo, lo he hecho al menos Así que nada, eso, ya vamos a subir dos vídeos a la semana Y eso, y lo dicho, que si os queréis suscribir no os queréis perder ningún vídeo nuestro Que es totalmente gratis, aquí abajito o en el botón que pongamos por aquí Darle a suscribir porque nos haría muchísima ilusión, nos haríais muy felices Y si queréis compartir el vídeo pues oye, mejor que mejor Así que nada, vamos a empezar porque esto se nos va a alargar Pues empiezo yo y ahora aquí ya, pues el verano está aquí al acecho Así que yo me compré en H&M Me compré en H&M unos bikinis muy monos Es este, me voy a acercar para lo que... para que lo veáis Esto tiene tirantes ¿vale? Joder, echaba de manos tu color a mi cara tío De verdad Es burdeos No, no lo veis ¿no? Es burdeos sí Tiene tirantes, se puede poner con tirantes o no Y la parte de arriba me costó 14,99 Y luego me lo cogí, me cogí la parte de abajo, una brava así sin más 9,90 Y luego me cogí otra parte de arriba Que en H&M lo que tiene de bueno es que te puedes coger cualquier parte De la cántula de arriba o de abajo sin tener que comprarte un conjunto entero Y me compré este Que es así un rollo colorido Y me gustan mucho este tipo de bikinis porque Pues yo no soy plana, que digamos ¿no? Entonces, me sujeta bastante bien Y para aquellas chicas que no hizo... Porque a mi no hizo no me entra ninguno Así que os recomiendo los bikinis de H&M también 14,99 Bueno pues yo os voy a enseñar ya que estamos con H&M Pues también unos pantalones de H&M Que son color mostaza y son súper sueltecitos Que me costaron 19,99 Y nada, eso con sus cosillitos y tal Y muy monos y la verdad es que quedan muy bien Ya me han hecho un día así Y muy cómodos la verdad Son súper cómodos Lo que os voy a enseñar ahora es de Mango Pero es que tuve un poquito por cierto En las que no nos seguís en Instagram Echarle un ojo porque subimos Outfit todos los días Y muchas de las cosas que nos seguimos aquí Pues están en Instagram Y bueno pues eso, ahí quería llegar Que ya no os ibais Estarás al principio Bueno o sea que como iba diciendo Tuve un bautizo Y un bautizo en una comunión Y me cogí esta pulsera de Mango Que me parece preciosa Porque es así como hojas Y no sé, muy bonita Me costó 9,99 Es carilla pero es que me pareció ideal Y luego me cogí este bolso clutch Como se dice Que es de mano Pero tiene su cadenita aquí Espera Igual la puedes sacar mañana Tiene aquí su cadenita Y la verdad es que me gustó porque O sea me gustó porque entran bastantes cosas Y es un color pues muy nude que pega Y combina con todo Y esto me costó 19,99 Y ahora paso a enseñaros una cosa de cara Que a ver vista así Igual os parece un poco extraña Porque es como tela, tela suelta Pero la verdad es que queda súper bien Luego lo veréis en los clips que colocamos por aquí Que es como abierta por aquí Por detrás es súper abierta también Pero tienen justamente estas tiras Que te tapan para el sujetador y eso Entonces puedes llevar un sujetador normal Que no pasa nada Y me costó 15,95 O sea que tampoco es muy cara Y así sueltecita Y también la había en color mostaza Que era súper bonita también Lo que pasa es que me la cogí en negro Porque ya sabéis combina con todo Bueno, yo pasando a mi tienda favorita que es Zara Entonces una de las primeras cosas que me compré Fue esta camiseta Que os dejaré aquí una foto que subí a Instagram Y nada, a ver Se puede poner tanto crecetear los hombros Como tapándolos Y me gustó un montón Es crop top así a rayitas Y una cosa que me gustó un montón Es que tiene una tela en la parte de las cecillas Un forro Un forro para que no se esté transparente ¿Vale? ¿Cuántas de cosas? Sí, ahora no Bueno, eso, había varios tipos De varios tipos de rayas, de colores Bueno, colores grises Estampados Estampados Pero siempre todos a rayas, ¿vale? Y me costó 19,99 Y creo que queda genial Y súper cómoda Y favorece un montón, chicas No, pues... A ver Pues que entre todas Toda mi... Tengo aquí... No puedo acá Nos tenemos que hacer con un burro de estos Que salen muchas veces las youtubers Aquí poniendo sus prendas en el burro Sí, porque esto es Es muy útil Bueno, yo me cogí un vestidito suelto de Pull&Bear Que así parece como largo Pero en realidad te queda típica altura guay Que me costó 12,99 Que me costó 12,99 Y por detrás tiene unas cuerdecitas Así la espalda es como un poco abierta Pero tampoco... Oye, es que te lo deja más Bueno, que por detrás Y no se te ve el sujetador ni nada Y la verdad es que es súper cómodo también de llevar Muy cómodo Y nada, eso es baratillo Así que ya sabéis En Pull&Bear Bueno, yo siguiendo con Zara Como ya os dije, tuve la comunión y... Entonces me cogí este vestido Que lo puse en Instagram también Podéis verlo Y es como de... Es que no sé cómo enseñar esto Un caje, ¿vale? Es por la... Por un poco por encima de la rodilla Pero muy poco, casi al rato de la rodilla Y tiene, evidentemente, su forrito aquí verde Sí, luego la parte de la espalda y los hombros Pues lo tiene, sí, en ese forro Y queda... ¡Ay! Pero enséñalo por detrás Por detrás, por si se ve la tienda de la espalda Y queda genial, chicas Lo había en rojo, en negro, en blanco Teníais muchísimos colores Y me costó... Me costó 40 y... Ay, no lo sé cuánto me costó, chicas, la verdad Ahora estoy indecisa Me dice antes Yo me acuerdo de todo Y yo le he dicho yo, pues yo no Creo que 39... No, estoy... No, sí, venga, ya Sí, segurísima Que 39,95 Y me pareció, pues... Ideal Bueno, yo me cogí una chaquetita Estas finas De Zara Que cuesta 29,90 Y esa sigue un poco finita O sea, eso, también ahora Por ejemplo, hoy Que hemos tenido una suerte Que no sabéis cómo Porque justamente El único día que llueve De toda la semana Pues ese día nos toca grabar Bueno, total Que eso Que es así finita Color así, veis Clarito Que combina con todo Y 29,90 No, 29... He dicho antes Sí Ah, sí, 29,90 Ya me quedo... Me quedo como... Sí, ¿no? Sí, vale Y yo... Ahora os voy a enseñar unos zapatos Porque yo soy la loca en los zapatos Bueno, os voy a enseñar muchos zapatos Pero... Os voy a enseñar ahora los zapatos Que combinen el vestido Que os he enseñado El verde de Zara Que estos me los regalaron mis padres Porque... A ver... Son muy buenos Pero son un poco caros La verdad, sí Son de Michael Kors Y me encantaron Además creo que son unos zapatos Que los voy a amortizar De aquí a toda mi vida Porque son muy básicos Y se puede combinar con banqueros Con vestidos O con todo lo que sea Y nada, son estos Son como un rosita a palo ¿Vale? Así acabas el pico Que con unos banquets Y una blusa Esto tiene que quedar genial Y nada Pues me va a gustar mucho Así que... Bueno, yo... Eh... Voy a enseñar una cosa Que es como súper básica Pero también Que quedan súper bien Y... Eh... Ahora para verano y todo Genial Eh... Además son súper baratas Eh... Esta camiseta que también la tengo en blanco Lo que pasa es que solamente he traído la negra Porque os voy a enseñar todos los zapatos Por eso es un poco tontería Y... Eh... Cuestan 4,99 Y son abiertas así de helado O sea que se te ve un poco como lo que viene siendo el lateral de... Del cuerpo Del... Del tronco Del costado Bueno, del costado Eh... Si... Es como... Parecemos mongolas a veces, ¿verdad? Bueno, pues eso... 4,99 Y... Son en plan así como... Soltecitas Y de verdad que quedan súper bien Así que ya sabéis Es un machillero Yo continuo con Zara Y me compré... Bueno... Me compré este vestido Yo se me olvidaba Es un vestido muy básico Ay... Es... No es nada ajustado Es así pues muy básico Pero me gustan las aperturas que tienen aquí En los hombros Y luego aquí tienen los volantitos Eh... También hay fotos en Instagram con este vestido que he subido Y me encantó Y estaba a 14,95 Y había... Eh... De colores... De todo tipo de colores Blanco, rojo, este negro A rayas Que ahora... Porque me cogí este y las rayas Que ahora os enseñaré Y me parece súper cómodo ¡Las y las dos cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me encanta! Bueno... En H&M también Me cogí esto Que es como típica Blusita... De rayas... Mmm... Pero que te sirve de vestido Yo me lo pienso poner de vestido en verano Que te viene con el cinturoncito Y cuesta 19,99 O sea que también súper barato Y la verdad es que también eso Que da como sueltecito Y... Está bastante bueno Como eh... Con el vestido Que os enseñé antes Pero... Con distinto estampado En rayas... Blancas... Y azul marino También tiene lo mismo En... Los sombritos Para que se vean antes y abiertos Y... Me costó pues nada 15,95 En cara Y yo ahora me paso a enseñaros Lo que llevo Puesto que son estos pantalones Que me costaron A 17,99 En Pull&Bear Lo voy a levantar Si puedo Que son detalle alto A ver... Es que así me hace con una morcilla Tío... Me gusta nada Bueno, eso que hay Me hace con la puta morcilla Bueno, a ver... Porque es por la perspectiva Vale... Continuo con Zara Y me compré pues esta camisa Que la veo un básico La veo un básico Nada... Rayitas finitas Blancas y azules Y 19,99 Para comprarlas con vaqueros Todo tipo Vamos... Me encantó Yo lo último Que os voy a enseñar ahora Porque en el segundo Veréis más cosas En el segundo haul Que vamos a hacer Es este mono Que me encanta De Bershka Que cuesta 15,99 Uy... Me cae... Y es como... Queda súper anchito Pero no sé... Es que es... Es que es tan cómodo Y tan bonito Me encanta Es deshasteado Que hace mucho tiempo Pero no decíamos... Oye... Es deshasteado Yo para finalizar Ver ropa Porque ahora tengo unos zapatos Que enseñaros Pues estos pantalones Que son chinos O no sé cómo se llaman Que son anchitos Son un poco más arriba del hueso Y quedan genial Me parecen súper frescos Para verano Pero se puede combinar Con todo tipo De casitas básicas Deportivas Y zapatos Y me costó 19,99 Y no había en muchos Unos colores Veis, rosita Preciosos Y luego ya De zapatos Me cogí estos Que los subí a Instagram También Son estos Que me flipan Me flipan Además Son súper cómodos Creo que van con todo Vestidos Patalones Y para ahora ven al top Genial Y ya te digo Es como si fueras en plan Si me costaron 49,90 Si 49,90 O 49,49 Bueno no sé Entre 30 Y 9 Y 40 Bueno no lo sé Os lo dejáis más en lo rico Por la pantallita ¿Vale? Porque vamos Ya me estoy haciendo un lío Con tantos zapatos Cogí estos en Zara Y estos Que también los he subido en Por madre mía Que puteis sustos Ya tío Estos que me los compré en Extra Divars Que también los he subido He subido en conjunto con ellos A Instagram Es que a mí las plataformas Estas me encantan un montón Y nada Pues negros Con plataforma de esparto Y estos me costaron 29,90 Y un básico Básico y muy bonito Así que nada Este ha sido Nuestra primera parte del haul Si Luego tendréis El volumen 2 El volumen La parte 2 La continuación Y nada Que es lo que esperamos Que os haya encantado Así que si os ha gustado Ya sabéis Manitas arriba Un besito Ya me adelanto Maribel Nada que si os ha gustado este vídeo Manitas arriba Como siempre Comentar todo lo que queráis En la cajita de comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será la parte 2 De nuestro super mega haul Así que un besito Un besazo enorme